La Fiscalía General de Baja California confirmó el hallazgo de los restos del bombero angelino Frank Aguilar, de 41 años, desaparecido desde el 20 de agosto pasado. Hoy sabemos que ese día 20 de agosto, cuando pretendieron privarlo, Frank quiso darse la fuga y le dispararon, y a raíz de eso perdió la vida. Hemos ya ubicado su cuerpo y hemos hecho las pruebas para lograr su identificación plena a través de la genética forense. El cuerpo de Frank fue localizado calcinado en las inmediaciones del Boulevard 2000, en el municipio de Playas de Rosarito. Su familia ya ha sido notificado del hallazgo. El 23 de octubre se logró el hallazgo y la gente de procesamiento acudió, hizo el levantamiento del cadáver, se tomaron las muestras por parte de ciencias forenses y trabajaron en ese proceso que les permitía obtener ya la muestra y hacer la comparativa genética en materia genética forense. La venta del jeep del bombero fue lo que llevó a la Fiscalía a descubrir que había más personas implicadas en el caso. Ahorita tenemos la información suficiente para poder aseverar de que ellos fueron los autores materiales directos del hecho. Tenemos por supuesto una persona que presenció algunos de los hechos que ya se informaron y es posible que alguien más hubiera tenido que haber tenido relación, pero no directamente con el accionar materialmente en agravio de Frank. Tanto FANN como Santos N, quienes fueron detenidos hace algunas semanas, no han querido colaborar con las autoridades ni han reconocido su participación en la desaparición del bombero, pese a que se les encontraron las tarjetas bancarias de Frank. Estamos analizando precisamente si pueden coexistir ambos delitos, el de desaparición forzada de personas y el domicilio calificado, o si el domicilio calificado subsume el de desaparición forzada, atendiendo precisamente a la mecánica de lo que aconteció. Se espera que en los próximos días los familiares de Frank Aguilar viajen a Baja California para recuperar los restos del bombero y trasladarlos a la ciudad de Los Ángeles, California. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.